¿No sientes que hay mucho más en la vida que lo que vemos y sentimos? ¿Más sentido a veces que tu vida hace parte de algo mucho más grande? Es como que no importa lo que hagamos, no encontramos satisfacción, porque sentimos que hay algo más, pero no podemos explicar exactamente qué. ¿Por qué? Pues efectivamente nuestra vida hace parte de un propósito, de un destino, de un plan mucho más grande. La verdad es que hay un plan de Dios y de Dios, de antes de la formación del universo, y tú y yo hacemos parte de él. La Biblia lo llama propósito eterno o plan de las reales. Y parte de la aventura de la vida y ese sentido de destino que sentimos, es porque nuestro ser clama por respuestas, clama por ese propósito, por ese destino. ¿Quieres saber cuál es? Te invitamos a averiguarlo y a descubrirlo con nosotros visitando elplandelacedades.com La Biblia lo llama propósito del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo.